Música Bueno señores aquí estamos y haciendo pues honor a ese tema tan hermoso de Enrique Nada como el hogar verdad y en un nuevo año pues uno siempre trata de tener toda la buena planificación para que pueda funcionar Así que nosotros queremos darle a nuestro invitado estrella de la tarde Queremos recibir a Puro Blanco verdad ya todo el mundo conoce la trayectoria y sabe que en términos de lo que puede ser pues las terapias La conducta y toda esa gran experiencia que tiene para poder llevar una muy buena orientación para lograr sana emociones Pues aquí está hoy aquí porque iniciando el año yo creo que el plato fuerte tiene que ser pues poner en control ese derroche de impulso verdad y de emociones que a veces tenemos Así que bienvenido Don Puro que gusto tenerlo con nosotros Gracias buenas tardes para ti para todos los que dirigen este programa y también para toda la teleaudiencia de Televida Ya que nos sigue esta tarde en el domingo me da mucha alegría poder estar con ustedes Hace tiempo que quería estar con ustedes pero ya sabes el corredero de un lado para otro Si los compromisos Un agente que siempre anda detrás de uno Bueno pero un gusto para nosotros también y más que todo eso Don Puro partiendo de lo importante que puede ser pues hacer una programación de metas Todos nos preocupamos porque el año sea diferente por lograr lo que no pudimos cumplir y por planear cosas nuevas Pero a veces tenemos la muy buena intención pero quizás esa fuerza interior y ese control de lo que puede ser esta inteligencia emocional que tenemos que tener para lograr las metas a veces falla Entonces como vamos a afinar todos estos detalles y que tenemos que hacer Yo pienso que nosotros hablamos en la psicología de que el ser humano quiere lograr felicidad verdad y nosotros planteamos tres cosas Hay muchas cosas para uno lograr felicidad pero normalmente planteamos tres Algo que hacer Alguien a quien amar y algo que esperar Vamos a tratar de hablar un poquito para que nos ilustremos un poquito como el ser humano logra alcanzar la felicidad para poder lograr las metas Algo que hacer Trabajar Cuando una gente no tiene trabajo pues no se siente bien Algo que hacer en la vida es importante que uno tenga algo que hacer Y sería bueno ahora para principio de año uno más o menos pensar Que voy a hacer este año a nivel de mi labor, de mi trabajo, de cómo consigo los ingresos El ser humano cuando está de vago, cuando no tiene trabajo, cuando está desempleado va a ser muy difícil que logre felicidad Alguien a quien amar El ser humano necesita a alguien que pueda darle afecto y a quien pueda también, de quien pueda recibir afecto Entonces Otra revisión da para el principio de año yo pienso que sería Revisar cómo van nuestros afectos Quién nos ama y a quién amamos El saber quién nos ama y a quién amamos es fundamental para la realización personal Y el tercer punto para lograr la felicidad es algo que esperar El ser humano siempre espera algo nuevo El ser humano es un ser de esperanza Dentro de las mismas virtudes teologales que nosotros tenemos dentro de la iglesia Está la fe Y hablamos mucho de la fe Hablamos también mucho del amor, de la caridad Pero hay una virtud central que es la de la esperanza Yo creo que un nuevo año Siempre es una apertura a esa virtud, a la esperanza A la puerta de la esperanza Y por eso la esperanza nos lleva a ponernos metas Propósitos, sueños Cosas que queremos alcanzar durante el año Por qué queremos luchar Y van entonces unidas las tres verdades Con mi trabajo tengo algo que hacer Alguien que me ame y a quien yo ame Y algo que esperar Y ahí van las metas que nos vamos a proponer Ahí se va estableciendo el equilibrio El equilibrio en esas tres cosas El ser humano siempre tiene que tener un motivo Hay que tener motivos Si no hay un motivo entonces No te levantas Uno se levanta por la mañana porque algo te motiva Si el día que uno pierde los motivos ya no se levantaría Y por eso el nuevo año la gente se propone metas, planes, sueños Cosas que quiere lograr, que quiere alcanzar Y un punto muy importante es que estas metas deben ser realistas O sea uno no debe plantearse metas demasiado altas Tampoco demasiado pequeñas Sino metas realistas que uno pueda lograr alcanzar Y ese es uno de los propósitos que hay que hacer Proponerse metas alcanzables Mira y yo creo que muy bueno que haces el desglose Y que puedes explicarlo porque a través de los años Nosotros hemos visto mucha gente replantearse Grandes proyectos empresariales Grandes proyectos de estudios Grandes proyectos y metas Que tienen que ver con la abundancia Con ese poderse proyectar Pero a mí me gustaría motivar un poco a la gente A que pudiera retomar esas riendas de la vida Y que miren a su alrededor Y que puedan ver cuáles son esos proyectos de vidas fundamentales Que a veces abandonamos Por estar tan concentrado en lo que puede ser Pues ese crecimiento personal en términos económicos Por ejemplo, todas aquellas personas Todos tenemos una familia, ¿verdad? Y a veces en la familia hay muchas patitas cojas Que le faltan un pedacito O que están muy tambaleantes Entonces, ¿cómo podemos nosotros Motivar a que la gente pueda ver Esos factores tan importantes de la familia? Hacer un gran proyecto ¿Por qué no proponerse tener una gran familia? Afinar tantos cabos sueltos en la familia ¿Por qué aquellas personas que de repente son tan impulsivas O que en el trabajo no le va tan bien Entonces, ¿cómo poner en control? ¿Cómo pongo en control estas emociones? ¿Cómo puedo lograr cambiar esos aspectos personales? Que a veces no me dejan lograr precisamente Esa proyección que quiero tener En términos de lo que pueden ser las metas A nivel personal, a nivel económico, a nivel profesional Porque creo que ahí tenemos un freno importante Entonces, comenzaríamos por esa parte tan fundamental ¿Qué hacemos? Yo les propondría una pizza Todos conocemos lo que es la pizza Y comemos pizza y los niños ¿Verdad? Le encanta Le encanta la pizza Y a todo el mundo le gusta la pizza Yo creo que la vida de uno se parece como a una pizza Y lo ideal al principio de año Sería revisar las áreas de la pizza Sería como cortar la pizza de la vida En varios trozos El primer trozo, por ejemplo, sería el área física Que es el área que tiene que ver con nuestra corporalidad Con nuestra salud ¿Qué planes tengo para mi salud para este año? Para el cuidado de mi cuerpo Para mi descanso Para el sueño Visitar el médico Hacer ejercicios Cuidarme El área corporal es fundamental Sería como un plan Un plancito de guía de vida Esta es el área también social Que es el área que tiene que ver Con nuestras relaciones Con nuestras amistades Con la gente que queremos Es muy importante En el nuevo año Uno revisar esa área social Porque nosotros vivimos con personas A ver cómo van Cómo van mis lazos afectivos Con mis amistades A quién visito A quién busco A quién llamo Está el área también del trabajo Cómo va mi trabajo Me siento contento en el trabajo que tengo O estoy buscando uno O buscando mejora Hay gente que puede plantearse este año Pues cambiar de labores Porque a veces uno debe cambiar de trabajo Está el área también El área moral Que es el área que nos enseña a nosotros A distinguir Lo que es correcto De lo que no es correcto O sea, sería como una revisión completa De los pedazos de la vida Y tocas ahí el área afectiva emocional Que es el área que tiene que ver Con las personas que amamos Primero empezar por nuestro amor La sana autoestima El cuidarnos A ver cómo este año Voy a quererme Voy a cuidarme Voy a valorarme Voy a liberarme De esos sentimientos de inferioridad A trabajar sentimientos de perdón A mi propia vida Por las fallas que he tenido Quizás el año que viene El área moral Está el área también Del área El área espiritual Que es el área que tiene que ver Con la trascendencia Con Dios Con nuestros valores espirituales La asistencia a la iglesia El orar El compartir en la comunidad cristiana Y hay un área que has tocado Que es el área familiar Es muy importante revisar Eso que tocabas De la inteligencia emocional De saber convivir con el otro Hemos tenido este año Casi 88 feminicidios Lo cual a mi me ha dolido mucho Porque bueno precisamente Estoy muy cerca de esta fiscalía Que está detrás Donde trabajé mucho tiempo Con hombres que agredían a sus mujeres En un proyecto de trabajo social Para prevenir la violencia Es muy importante este año Revisar nuestra inteligencia emocional El trato con nuestra familia El manejo de nuestras emociones El control de los impulsos El manejo de la rabia El cuidar el enfado Todo eso es un trabajo personal Que hay que hacer De sanación interior Para que la familia pueda sanar Y eso va dirigido a la pareja Al hombre y a la mujer Y también lo que tocabas ahorita De la importancia de este año De plantearnos Renovar la familia Renovar nuestro espacio familiar Los lazos afectivos El cultivar pertenencia El volver a casa a tiempo El estar con los nuestros El expresar amor El manifestar cariño Expresar el afecto Vía yo pienso puro que Si no aprendemos a ser seres humanos Si no hacemos esa reingeniería personal Creo que no podremos tener éxito En ninguna de las áreas de la vida Que no estamos proponiendo De primera entrada Para ser exitosos Tener un buen año No solamente Lo vamos a cuantificar En términos de lo que puedo lograr Cuando termino mi carrera profesional Cuando tengo el buen trabajo Cuando tengo mi cuenta bancaria Aumentada cuando a nivel de empresario Pues puedo contar y ver que bueno Mi economía aumentó unos millones Entonces yo creo Que si partimos de esa parte tan importante De lo que somos como seres humanos Y tratamos de ventilar y convertir Poner, enjaular ese monstruo Que a veces tenemos dentro No creo que podamos lograr muchas cosas Decía usted que bueno El trabajo social en términos De lo que puede ser la violencia Cuántas cosas hemos replanteado Para frenar este flagelo de la violencia Cuántas cosas se hacen Para poder frenar las familias rotas La delincuencia allí afuera Si no logramos que el ser humano se transforme Entonces cómo podemos pedir Tener un buen año O éxito en este nuevo año Yo siempre pienso que hay una diferencia Entre ser un humano Que ser un ser humano Así es Todos somos humanos Así es Pero El hecho de construir sobre tu persona El hecho de llegar a ser una persona Hay mucha gente que anda por ahí por la calle Pero la gente tiene que convertirse en persona Y cómo uno se convierte en persona Trabajando ese yo interno Es muy importante También para empezar este nuevo año La revisión De hacer como un inventario de nuestra vida Normalmente las empresas hacen inventario Al fin de año Así es Claro Uno debe sentarse a hacer un inventario Cómo fue el año que pasó Cómo crecí en familia Cómo fueron las relaciones con los míos Cómo le di tiempo a la familia Siempre digo a la gente En los grupos Que la palabra amor Se escribe tiempo La palabra amor No se escribe amor Se escribe tiempo Una de las cosas fundamentales Para vivir en familia Y para renovar los lazos familiares En este nuevo año 2018 Es Dedicarle tiempo a la gente Y tiempo de calidad Porque ahora andamos todos corriendo Mañana a la semana Los niños ya paran la escuela Pero llegan a veces a las 4 de la tarde Después de la tan descendida Y el marido llega a las 7 y las 8 de la noche Si no le agarra el tapón Entonces tenemos poco tiempo Yo le digo a la gente De vernos y de querernos Una de las metas Que tenemos que lograr este año Es Tratar de sacar tiempo Para vernos y querernos Porque nos vamos a morir De una enfermedad Muy, muy mala Que es la anemia de cariño Nos vamos a morir De anemia de cariño La gente está En falta de amor Es anémico, ¿verdad? Es anémico Falta de afecto Falta de afecto Tenemos que trabajar el amor Bueno, hay un Un elemento tan importante como ese No podemos estar de espalda a ello Y yo creo que Proponernos un buen año La familia tiene que sentarse A negociar eso Primero como pareja Y verlo Involucrar a los hijos Y ver que es lo que ha fallado En esta familia Que es lo que Si la familia falla Pues fallan en muchos escenarios Allá afuera Socialmente En el trabajo En la escuela La universidad Donde quiera Habrá pues Esa muestra De esa carencia Que puede estar En esa célula Tan importante Como es la familia Y es donde podemos Ser ser humano También O sea que son Muchos aspectos importantes Que yo creo Que la gente Tiene que empezar A tomar en cuenta Si quiere tener Un buen año Para tener un buen año Entonces tendremos Que poner en control Todos esos detalles Importantes Para al final Poder hacer un buen inventario Comer la pizza completa Para que no tengamos hambre Así es Y bien equilibrada Bien sazonada Bien sazonadita Que no esté salada Que no tenga más Condimento de lo normal O sea yo creo Que la vida En equilibrio Y tomando en cuenta Esa ruleta Y esa diversidad Y todas las diferencias Que se dan Dentro de la cotidianidad Del ser humano Pudiera también Ayudar mucho A que podamos Empezar este nuevo año Con una actitud Diferente Haciendo Haciendo nuestros Planteamientos Y estas metas Parpables Y realizables Para poderlo lograr Pero no Desparda lo que somos Como persona ¿Verdad? Porque eso sería Muy importante Así que yo quiero Que Puro Empiece ahora A dar esta recomendación Y sobre todo A invitar A que toda la familia Todas las personas Puedan centrarse En esos elementos Tan importantes Que hemos tratado Y dejarlo En esta parte final Con un buen mensaje Bueno Que desearles Un feliz año A toda la teleaudiencia Y a todo el país Y también al mundo Y sobre todo Que al empezar el año Hagamos una revisión De nuestra vida Para sanar Aquellos que tengamos Que sanar Para Sursir un poquito Aquellas cosas Que tenemos que sanar En nuestra propia vida Y dedicar Sobre todo Ese tiempo de calidad Ese tiempo de amor Fortalecer la presencia De los padres En el hogar Y también Decirle algo A los hijos También Porque La familia No está compuesta Solamente de adultos Está compuesta También de adolescentes Y niños También Que los hijos Y respeten A los padres Que este sea Un año de respeto Una cosa muy importante Es el cuidar El tiempo Porque ahora estamos La familia Está muy imbuida En el mundo tecnológico En la área del pulgar En el manejo De los dedos Y casi no alzamos Los ojos Para mirarle A la cara A los demás Yo creo que Si no damos No levantamos los ojos Dentro de poco tiempo Nos vamos a olvidar Quien vive con nosotros Y que estamos En la sociedad De la cabeza Para abajo Que yo llamo Así que Niños y adolescentes Levantemos un poquito Los dedos De la table Y levantemos los ojos Hacia papi Y hacia mami Para demostrar Afecto y cariño En este nuevo año Además Y no perdemos La dimensión ¿Verdad? No Tenemos el control De todo Yo creo que Nadie se puede permitir Iniciar Un año Con viejas diferencias Ni tampoco Con rencores Ni con Con esta falta De perdón Y de amor Que se da Así que Si usted quiere Un buen año Comience por esa parte Comience a sacar Los trapos viejos Interiores Y a ponerlo en orden Para que usted pueda fluir Tenga una mejor mirada Una mejor energía Para lidiar Con todos los compromisos Y todas las metas Que nos estamos replanteando Así que agradezco Apuro por este lujo De hoy A ustedes Por su invitación Gracias por acompañarnos Y por traer Estas sabias orientaciones Así que invitamos A todos A que se queden En contacto Nosotros vamos A seguir Con más En nuestro programa Y creo que vale Muy bien la pena Que podamos seguir Trabajando Todos estos aspectos Importantes Para construir Lo que puede ser El éxito A final de este año 2018 Continúa disfrutando Del toque de queda Del fin de semana Hoy con la música De ministerios Hijos del Rey En vivo Por Domingo Familiar ¿Y quiénes son? Hijos del Rey Esto es pa' mi Dios Ha querido detenerme Y mis sueños empañar Que no pertenezco al reino Que mi lugar es atrás Me levanto Y yo declaro El reino El reino arrebataré Sangre azul Corre en mis penas De la familia del Rey Hija del Rey Hija del Rey Me llaman princesa Tengo un lugar reservado En su mesa Medicio de lino fino La corona es mi destino Y aunque haya dolencia El reino arrebataré Hija del reino arrebataré Hija del Rey Hija del Rey Hija del Rey Te llaman princesa Princesa Este lugar reservado En su mesa Medicio de lino fino La corona es mi destino Y aunque haya dolencia El reino arrebataré El reino arrebataré Hija del reino arrebataré Hija del Rey Hija del Rey Me llaman princesa Me llaman princesa Me llaman princesa Este lugar reservado En su mesa Medicio de lino fino La corona es mi destino Y aunque haya dolencia El reino arrebataré Hija del Rey Hija del Rey Hija del Rey Me llaman princesa Este lugar reservado En su mesa Medicio de lino fino La corona es mi destino Y aunque haya dolencia El reino arrebataré Hija del Rey Las cuerdas me cayeron En lugares deleñosos Cambió milamente en baile De la anonima del trono Hija del Rey Me llaman princesa Tengo un lugar reservado En su mesa Me vicio de lino fino, la corona es sin destino, y aunque haya dolencia, el reino arrebataré. Las cuerdas me cayeron en lugares de leidosos, cambió milamente el baile del anónimo al trono. Mi hija del rey, me llama princesa, y un lugar reservado es un venta. Me vicio de lino fino, la corona es sin destino, y aunque haya dolencia, el reino arrebataré. El reino arrebataré, el reino arrebataré. ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!